Buenos días hermanos y hermanas, la noche ya ha terminado y en este momento está amaneciendo y es momento de unirnos en oración para agradecerle al Señor por la noche que pasamos en nuestro hogar con nuestra amada familia y para pedirle que nos siga brindando salud a nosotros y a nuestra amada familia para que podamos estar felices y rendir de la mejor manera en todas nuestras actividades. Acompáñenme a hacer esta hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por el sol que brilla y por todas las hermosas bendiciones con las que tú colmas mi vida. Señor, por medio de esta oración quiero poner en tus manos mis anhelos, mi destino y todas mis obligaciones. Cada nuevo día que pasa yo necesito más de ti. Te suplico que mires mi vida y mis necesidades, que me concedas la fuerza y la sabiduría para alcanzar mis objetivos y que me enseñes a ser una persona paciente, humilde, ecuánime y bondadosa. Por favor, orienta cada uno de mis pasos, pues yo confío en ti y en tu palabra, y sé que tú me llevas por sendas de éxito, dicha y prosperidad. Padre, nunca te apartes de mi vida, pues cada día que pasa necesito más de ti. Señor de bondad, otórgame la dicha de vivir una vida tranquila, plena, próspera y abundante. Ayúdame a obrar con buenas intenciones, que nazcan desde lo más profundo de mi corazón. Permíteme ser una persona justa, ya es que aquellos que se acerquen a mí, también puedan experimentar un poco de tu divina presencia. Te pido también por mi bienestar y por el bienestar de mi familia. Por favor, mantennos a salvo de todo mal, de las injusticias, de las palabras que lastiman y del enemigo malintencionado. Amado Dios, qué bello es poder empezar cada día con la seguridad de que tú escuchas mi oración y otorgas respuestas a mis honestas súplicas. A tu poderoso nombre encomiendo cada una de las actividades que hagan este día, pues yo confío en ti y en tus promesas. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día y una feliz noche. Gracias por ver el video.